El pasado fin de semana en el Coliseo de Squatch de la Concentración Deportiva de Pichincha se cumplió el primer campeonato provincial de este deporte en las categorías infantil, juvenil y abierta. Básicamente este es un tope provincial en el que queremos ver los nuevos chicos que están saliendo en los clubes para conformar la selección Pichincha hacia los siguientes nacionales. El evento contó con la participación de jugadores de varios clubes de la provincia. Espero seguir participando en todos los torneos, tener buenos resultados en los campeonatos nacionales, seguir esforzándome un poco más en los entrenamientos y tener un buen éxito. El dominio de los locales fue absoluto durante todo el torneo, destacándose Sofía Clavijo, Roberto Vega, Micaela Donoso, Mateo Ávila y Emilio Castillo en las principales categorías. Yo voy a seguir jugando para llegar a ser una campeona y voy a entrenar muy duro. Mis sueños son llegar a ser mejor. Los deportistas manifestaron su satisfacción por la organización y el arbitraje del torneo.